10 de la mañana con 5 minutos y continuamos en vivo y en directo en Coffee Break el matinal de Ñuble. Vamos a presentar a continuación a nuestros siguientes invitados porque nos visitan desde Carabineros de Chile. Me encuentro junto a Anita María Fuentes, ella es periodista de la oficina de postulaciones de Carabinero. ¿Cómo estás Anita? Bienvenida. Bien Marco, muchas gracias. Gracias por estar esta mañana junto a nosotros y también está Don Aníbal Satterland que es teniente también de Carabineros. Aníbal, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, tenemos harta información que queremos compartir junto a todos nuestros amigos televidentes. Tenemos teatro, tenemos corrida, deporte, hartas cosas, ¿cierto Anita? Exacto, bien Marco. Por comenzar el día de mañana ya una obra de teatro que se va a estar presentando en el Teatro Municipal acá en nuestra ciudad, ¿cierto? Así es, el día de mañana se va a realizar una obra de teatro que se llama Matrimonio Sobreviviente. Esta obra la realizan dos actores reconocidos a nivel nacional, uno de ellos es Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez, quienes en su obra de teatro ellos cuentan qué ocurre dentro del matrimonio dentro de 15 años. Infidelidades, reconciliaciones, claro, ahí ocurren varias situaciones y en la vida real ellos también son matrimonios. Entonces también lo cuentan de una forma más lúdica y entretenida para que la gente también de una u otra forma se sienta quizás identificada con algunos de los temas que tocan esta obra de teatro. Oye, dos grandes actores además de cine y televisión muy conocidos. Lo importante es que dicen además que es como que te deja muchas moralejas, que te deja muchas enseñanzas como sobrellevar el matrimonio, pero de una forma muy entretenida, muy chispiante y que también se pasa muy bien. Como lúdico. Y esta presentación es en el marco de qué esta obra? De estar más cerca de ti, de estar más cerca de la familia, de la cultura, de que la familia de Chillán y de los alrededores acompañan a Carabineros en esta obra teatral con estos dos actores que han recorrido el país mostrando esta obra de teatro. ¿A qué hora se va a presentar esta obra? Esta obra es el día de mañana a las 19.30 horas en el Teatro Municipal de Chillán. La entrada es totalmente liberada, así que cualquier persona puede acercarse a las boleterías del teatro y le van a hacer entrega de esta entrada. Lo que sí es para mayores de 14 años. Esto toca el tema de repente un poco fuerte. Ahí estamos viendo las imágenes del matrimonio de actores, ¿cierto? Matrimonio sobreviviente. Esta es una obra que ha recorrido todo Chile. La Corporación Cultural de Carabineros se ha encargado de llevar esta obra a las distintas partes del país para acercar a la comunidad y también para entregarle una enseñanza y para que la gente pase un rato entretenido también viendo esta obra de matrimonio sobreviviente. Por supuesto que sí. Si bien es cierto, la entrada es liberada. Obviamente hay que hacer previo retiro de invitaciones en boleterías del Teatro Municipal. Recuerden, mañana a las 19.30 vamos a poder disfrutar de esta gran obra teatral por dos grandes actores además, como son Claudia Pérez y Rodrigo. Pequeño datito. Si es que se llegan a votar las entradas, me comentaban que de todas formas la gente puede ir ese día a esperar porque, claro, ingresan primero los con invitación, pero hay veces que hay personas que vienen y no van. Y ahí pueden ingresar después la gente que quedó sin invitación, pero que aún así hay espacio para que puedan ingresar. Lista de espera. Son 1.200 personas que pueden ingresar a ver la obra de teatro. Buenísimo. Va a estar súper buena la obra. Muy entretenida. Y también queríamos comentar un poquito, Anita, acerca del proceso de postulación. ¿Cierto? Que en Carabineros está abierto todo el año. Seguimos con las invitaciones a los jóvenes de la provincia, de la región, ya de Ñule, a inscribirse a Carabineros. Sí, las postulaciones están abiertas todo el año. En el caso de los varones. En el caso de las damas, a raíz de que hay mucha cantidad y mucha demanda de mujeres por entrar a Carabineros, se paró el proceso por este año y vuelve a abrirse en enero. Tiene mucha demanda nuestra... Mucha demanda. Y la idea es que si seguíamos inscribiendo mujeres, tenían menos opciones de quedar. Entonces dijimos, paremos acá la inscripción. Todas las que se inscriban este año son para todo el 2019 y todas las que se inscriban el 2019 son para el 2020. A diferencia de los varones que están todo el año las inscripciones abiertas. ¿Cuáles son los requisitos para poder postular? Para los varones los requisitos son estar cursando o haber terminado cuarto medio de los 17 a los 25 años. Y para las mujeres también estar cursando o haber terminado cuarto medio entre los 17 y los 23 años. Y la estatura es un tema muy importante. Para los varones es un metro sesenta y ocho y para las mujeres es un metro sesenta. Ese es un requisito absolutamente excluyente. Porque muchos niños llegan y dicen yo tengo dos centímetros menos. La estatura es un requisito excluyente. Es un requisito excluyente. Bueno, más información también la pueden encontrar en la página de Facebook. Hay un Facebook donde también pueden ver todas las fotos de las actividades. Nosotros siempre constantemente, todas las sedes de postulaciones a nivel de todo el país estamos haciendo muchas actividades de difusión. Y todas esas fotos las pueden ver en admisión Carab de Chile en el Facebook. Y pueden hacer preguntas por interno y se las responden directamente de Santiago y salir de todas sus dudas. Y todo lo que vaya pasando, porque hay que pensar también, Marco, que no siempre son solo postulaciones de Carabineros. Hay postulaciones a Orfeón, a Cabo de Secretaría, montones de otras puestos dentro de Carabineros. Y todo eso siempre sale a través del Facebook. Entonces es muy interesante que estén atentos al Facebook para irse enterando de todas las novedades que hay respecto a cómo ingresar a la institución de las distintas formas que nosotros podemos ingresar a Carabineros de Chile. Claro, el tema de la edad lo conversamos, pero también me imagino que hay otros requisitos que tienen que haber certificado antecedentes, que sean intachables. Lo que pasa es que el primer tema son estos requisitos, con eso nosotros en la oficina los pesamos, los medimos, los inscribimos y le damos la obra al psicólogo, que es la primera prueba que ellos dan. Los jóvenes que pasan la prueba psicológica, ahí se les dice que tienen que juntar una cantidad de papeles que son certificados de nacimiento, antecedentes, situación militar, en el caso de los varones, notas de primero a cuarto medio. Y aunque no se les pide la nota, solo para saber que terminaron el cuarto medio. Y con eso, más unos exámenes médicos que ellos se hacen, están aptos para dar pruebas. Esas son tres pruebas, entrevista personal, prueba de conocimiento y de capacidad física. Esas tres se saca un promedio y ese es el promedio con el que ellos ya empiezan a jugar si quedan o no quedan, porque se ve desde la mejor nota los cupos que necesitan hasta la nota. ¿Y cuánto dura todo el proceso? Generalmente para los hombres es seis meses, porque por ejemplo un joven que se inscribe ahora ya está muy encima para irse en enero, entonces se va en junio. Ah, perfecto. Porque siempre hay dos ingresos, enero y junio de cada año. Entonces, ahora ya estamos en noviembre, para enero es muy cercano, junio del próximo año. Junio del próximo año. Y así sucesivamente. Depende mucho también de los jóvenes, porque si ellos se apuran con sus papeles, entregan sus exámenes médicos rápidos, andan más rápido al proceso. Claro, y cualquier información, como tú bien nos comentabas, en el Facebook, ¿cierto? De admisión CARAP de Chile. Así que ahí pueden hacer preguntas también. O en la oficina de nosotras. ¿Pueden ir de manera presencial también a obtener información? Exactamente. Nosotros estamos todos los días de la semana acá en el pasaje 27 de abril. Entre burn y vegares al día. Estamos ubicados nosotros con la oficina de postulaciones y ahí les podemos resolver todas sus dudas. Si tienen alguna duda con la estatura, los podemos medir para ver si cumplen con el requisito. Ahí estamos todos los días del lunes a viernes para recibir a los jóvenes. Como tú bien decías, hay que tener con anticipación y ir juntando los documentos y los papeles que se requieren para que después se haga mucho más fácil y siempre, digamos, el proceso. Y hay que recordar que esta escuela dura un año, que es totalmente gratuita, que lo único que ellos cancelan son los exámenes médicos, pero también depende de dónde ellos se los quieran hacer, porque pueden hacerse en el consultorio, en el hospital. Ellos ven la forma de abaratar costos y la escuela después de un año es totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Así es, pues, para quienes no estén interesados, ¿cierto?, de formar parte de esta gran institución como es Carabineros de Chile, lo pueden hacer de manera presencial, obtener información, o sino también a través del Facebook, que bien lo dimos, Admisión Carab de Chile, para que puedan hacer sus preguntas, sus consultas e informarse un poco acerca de los procesos de admisión. Anábal, también queremos hablar acerca de una actividad deportiva que se va a llevar a cabo este fin de semana. Sí, esta semana se va a realizar también una caminata de 2K, que es para abierta a toda la comunidad, es para que vayan acompañados de sus perritos. Es con mascotas. Es con mascotas, pero solamente perritos. Solamente perros. Esta actividad se va a realizar en el Parque Monumental de Chile, en Viejo, a contar de las 10 de la mañana, en donde van a haber actividades entretenidas antes de esta caminata, como baile entretenido, se va a entregar agua en cada estación dentro de esos 2 kilómetros, y además también se van a entregar regalos por parte de Carabineros a los participantes, como pañoletas para los perritos y certificados también por haber participado en esta caminata de 2K. ¿Cuál es el circuito? ¿Tienen más o menos trazado ya el circuito? El circuito se va a realizar en el Parque Monumental de Chile, en Viejo, al interior de este, y ahí se le va a dar a conocer a los participantes cuál va a ser el recorrido de estos 2 kilómetros. ¿Cómo se pueden inscribir? No, tienen que solamente concurrir al parque, ahí van a haber carabineros que van a estar inscribiendo para esta caminata de 2K, y solamente concurrir, ya que van a inscrito para la cuota. Y van a ir a su mascota, ¿cierto?, y llegar temprano, porque esto va a comenzar a las 10 de la mañana, un poquito antes para poder inscribirse. Va a poder inscribirse, hasta la 1 aproximadamente. Va a durar hasta como las 1. Así que todos invitados, pues que nos están viendo hasta la mañana, qué mejor que salir a hacer deporte y acompañados de nuestras mascotas. Las posculaciones también va a estar ese día con un stand-up, si hay algún poder que quiera inscribirse o quiera saber información, ahí vamos a estar instalados ese día. Bienísimo, entonces, pues ahí en Chile, en Viejo, entonces, todos a hacer deporte y ir acompañados de nuestras mascotas. Pero mañana, antes, tenemos la hora de teatro, ¿cierto?, a las 7 y media, entonces, en el Teatro Municipal, poder disfrutar de esta gran obra de teatro con dos grandes actores de nuestra escena nacional, como en el marco, obviamente, de las actividades que realiza Carabinero para acercarnos mucho más a nosotros, a la comunidad. Así es. Así que, bueno, muchas gracias, Anita, por habernos venido a visitar. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias también a ti, Aníbal. Todos invitados, entonces, tanto a la obra de teatro como este sábado, a la corrida con mascotas, con perritos, acá a Chillán, Viejo. Yo les quiero contar a ustedes y a todos nuestros televidentes que muy pronto va a ser el debut del primer estelar de nuestra región, La Noche del Viernes, desde el Club de Golf, Rinconada de Cato, estaremos junto a Camila Lama, Francisco Muñoz, con la mejor entretención, los más entretenidos, invitados, música en vivo, desfile de moda, en la barra más entretenida de nuestra ciudad. No se lo pueden perder el viernes 23 a las 22 horas por nuestras pantallas. Nosotros vamos a ir a una pausa comercial y los vamos a dejar en compañía del teaser promocional de La Noche del Viernes.